Buenos días, amigos monteros. Este año cambiamos de zona de caza de Aragón a Cataluña. Sobre todo en zona de bosque muy denso. Los equipos que utilizaremos serán los siguientes. CESCA, 550 Deluxe, calibre 300, para si hay algún campo. El Benelliar en 300, con un I-Point, que me ha ido muy bien. Y la munición que utilizaremos, la Norma Vulcan, la Super Hammerhead, la Federal Premium y la Jornali GMX de 180. ¿Cuál la pensáis ustedes que irían mejor en bosques muy densos? Vulcan, Saco, Federal o Jornali. Y los rifles, seguramente se utilice el Benelli. I-Point, I-Sor Burris. Todo en 300. Dejen los comentarios a ver qué balas utilizarían ustedes. Muchas gracias compañeros y a ver si este año podemos cazar en Cataluña. Porque de la forma que se están poniendo el gobierno y lo del bienestar animal, lo único que saben es tocar los huevos a los cazadores. Venga, un saludo a todos y viva la caza. ¡Adiós!